de cambiar las conductas arraigadas de un sistema corrupto y dañado, ha desatado gran violencia en el Estado de Hidalgo. Un gobierno que no quiere perder sus beneficios, que siempre ha ostentado, creando puestos vitalicios y olvidando que la democracia se construye día a día, que corresponde a la población definir a los funcionarios públicos que trabajarán con un mejor rumbo para nuestro Estado. Se debe respetar el voto ciudadano. En 2018 ganamos con legitimidad. No bastaron las amenazas, los atropellos y la violencia hacia nuestras familias y específicamente a la mía. El día de hoy estamos aquí tratando de hacer conciencia y tratando de frenar todo un aparato gubernamental para que el proceso electoral del Estado de Hidalgo se lleve a cabo de manera justa. No más represión política, no más violencia a las familiares de los candidatos, no más represión. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputada García Anaya. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados. Gracias. 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 Gracias.